Esa persona frecuencia Esa es su mundo, su intimación No te pongas a romper No te pongas a romper la carretera Muevelo, muevelo, muevelo Que falta de respeto mami Como te atrevería a venir sin partir Hoy saliste puesta mami Yo ni pensaba que venía a dormir Pino herrilla, puesta una semilla Me escucha la loripa, solita esa rodilla Ay que se tocha mi gente A venir sin partir Primero, primero la festejada, ok? Por un cabrón La bolita me da la gana Y se lo ponemos Hoy se fuma Hoy se fuma Como un grata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se ganta Hoy se fuma Como un grata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo, yo, yo Mira así Orientando las generaciones nuevas Es la verdadera Bella que juega lo que es la tis Y pa' que se te mueva los cantis Vete que bella Pelo de sentir Pa' jugar que es el tibú Antes te preocupa que eso no me fuiste tú Si no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena No te preocupa que eso no me haces la pena Hoy se muere, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si yo lo permite, si yo lo permito. Saoco, papi, saoco, 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 saoco. Tú no ponen pena en mi collar, tú pimpiando, se ven tu camasón, pero en la tumba. ¡Eh! 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 Quiero la seco en la tumba, cuando hay noches en el cielo, ya no puedo creer, ya no puedo creer, ya no es un cambio. Chiba, ven en el giro, suy, soy cada laño. ¡Perfeo, perfeo! ¡Erroba! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Todas las personas se han parado Vamos haciendo bien fuerte ¡Ese ambiente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Esta era Maxi Batucá, el solito máximo ¡Venga! 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 Igual que la pandemia ¡Uno por persona! ¡Uno por persona! ¡Venga! 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 Y esa noche vamos a perrear Vamos a pasar a la chingón Nosotros ya casi nos vamos Venga mi gente Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede Cuchándome como cuando la conocí Por mi poco me apagué Esta noche solo vengo a mí Vamos a bailar, vamos a perrear esta noche ¿Qué pasó con toda la gente que está sentada? Póngase a bailar, póngase a bailar La persona al cuello Yo he puesto la narga Déjame recordarte esta noche Que en donde sea mejor ambiente Es donde van los mejores regalos, ¿ok? Así que quiero escuchar ese grito ¡Una, dos, tres! Grito de las mujeres tóxicas Chécale Miki, chécale Miki ¿Dónde se merecen más? Es más, ya les mandé de ese lado al locutor oficial Ahorita quien le perre Le va a dar su accesorio luminoso, ¿eh? ¿Dónde estás Miki? Levanta la mano para que te vean Miki, no estás que no te veo Se ve así que ya se lo robaron, ¿eh? Tentando y bien como cuando no te lo sí Por ahí te lo apagé Porque esta noche se me arrepiento a mí ¿Dónde están todas las chavas desesperadas? Que no llegan al hotel Y ahí nos quedamos Ya les dije, donde esté mejor ambiente es donde van los luminosos Esta noche es la presencia de un sonido máximo para ti Y yo digo que le saques brillo a la armadura del Iron Man Saca de brillo a la armadura del Iron Man ¿Dónde está la valiente? A ver ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? ¿Dónde está la valiente que le va a sacar brillo a la armadura del Iron Man? Grito, 1, 2, 3 ¡Venga! Yo me pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Ya se giran hasta las 3 de la mañana? A ver, levanten la mano Eso A las 3 porque a las 5 ya no aguanto Y esa noche El mito de las mujeres Toxicando Giramos esa rueda Giramos esa rueda Y recuerda que esa noche Vamos subiendo de intensidad Porque ya estamos cerrando Ya estamos en primera rueda final Y esa noche Y esa noche el grito bien chingón para Maremi Grito, 1, 2, 3 Y esto son los éxitos que voy a poder Eso, eso Eso, eso Vamos 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 Sí Ese coro Ahora tú Además recuerda que esto se va directamente para YouTube Así que vamos a participar en Chinguera esa noche Lobos arriba, lobos arriba esa noche Izquierda, derecha, izquierda, derecha los lobos ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso derecho ¡Alfuey! 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 Y esta noche yo me pregunto ¿En dónde está la gente más grito en el Valle de Chaco? ¡Ahhh! ¡O el grito más chingón de la gente de Tabasco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora canten conmigo! ¡Todos juntos! ¡Canten conmigo! ¡Parejitos, parejitos! ¡Ay, Dios, Soga! ¡Me gusta Soga! 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 ¡Ahora todos juntos! ¡Bien fuerte! ¡Un grito! ¡Ahhh! ¡Qué haré! ¡Ah, vamos! ¡El Reamato! ¡El Reamato! ¡Eine всю — el Reamato! ¡Eine всю — el Reamato! ¡Increれた! Fuerza de reversa, y el hecho de las mujeres vírgenes. Fuerza de reversa, y el hecho de las mujeres vírgenes. Fuerza de reversa, y el hecho de las mujeres vírgenes. Fuerza de reversa, y el hecho de las mujeres vírgenes. Fuerza de reversa, y el hecho de las mujeres vírgenes. esa noche. Una rueda grande, grande, grande esa noche. Dice. Girando la rueda, girando la rueda. Manos arriba, manos arriba. Dice. Solamente los hombres al centro de la pista. ¡Hombres al centro de la pista! ¡Mujer, están moviendo las manos en el cielo! ¡Y los hombres se preparan y le entiendan así! ¡Muévanlo, muévanlo, muévanlo, muévanlo! ¡Mujer, están moviendo la formación! ¡Están moviendo la formación! ¡Hombres para atrás, hombres para atrás! ¡Hombres para atrás! ¡Hombres para atrás! ¡A ver, mujeres al centro de la pista. ¡Mujeres, enséñenle cómo debe de moverse la pompa! ¡Aplaudiendo, con las manos en el cielo! ¡La mujeres se preparan! ¡Manos arriba, manos arriba y moviendo la pompa esta noche! ¡Dice! ¡Muévanlo, muévanlo, 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 para atrás, mujeres, para atrás. ¡Sensuélis que chotas esta noche! ¡Sensuélis que chotas de noche, mujeres para atrás, mujeres para atrás, mujeres para atrás, una sola fila grande, 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 una sola fila, grande, 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 va, mueve la pompa, moviendo la pompa, moviendo la pompa esa noche, ahora hombres y mujeres, parejito y bailaremos, con una mano hacia arriba y la otra en una pompa, todos juntos, pegaditos, zapositos sin control, yo lo que no bailo en mi ritmo es porque no se van, muévelo, 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 muévelo y yo me pregunto, ya se cansaron, no los escucho, ya se cansaron, Másimo, porque nosotros ya nos vamos Ok, mi gente marita hermosa, esta noche vamos a hacer la siguiente temática Llevantamos el puño derecho arriba Y cántale fuerte esa noche Tía en la discoteca Tía en la discoteca Tía en la discoteca ¡Cantamos! ¡Cántale fuerte esa noche! ¡Que se mueve ese piso, que se mueve ese piso! ¡Cantale fuerte esa noche! ¡Que se mueve ese piso, que se mueve ese piso! ¡Fierrito de las mujeres, vírgenes! ¡Si hay vírgenes, cómo no! ¡El chiflino de los hombres, fieles y trabajadores! ¡Y perros manzados! ¡Qué que de tanto, mujeres! La gente que se quiera tomar, cuantos con el aire más Porque dice que ya se va ¡Puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! ¡Esa noche! ¡No no dejar! ¡Pepa y agua pala seca! ¡Puño pala patilla! ¡Vamos a lucir esos accesorios! ¡Esa noche dice! ¡Pepa y agua pala seca! ¡Puño pala patilla! 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 ¡Que se acabó la fiesta! Que se acabó una fiesta Se acabó la fiesta Puño derecho arriba, puño derecho arriba Simple y sencillamente la calidad que se distingue Es lo que da máxima esta noche para ti ¿Estás escuchando? Así que vamos Pero esta noche yo quiero que esto se escuche bien chingón Saca tu teléfono y lo vamos a grabar Para que se escuche bien chingón esta noche Saca tu teléfono, vamos a grabar La boda se lebraba en la selva de Puyote Pero cántale fuerte La boda se lebraba en la selva de Puyote Estaban los guajolotes Cantando bien el cienzote Estaban bien corrayotes Cuando ahí fue el teclote Cuando ahí fue el teclote Calamándoles el pintote ¿Cómo dice? Hoy se casó en Luis Jacoche Eso chingón, otra vez Hoy se casó en Luis Jacoche Con la raca famosa La boda la celebraba Allá con la rumorosa La boda la celebraba Allá con la rumorosa De la gran error Oye Boda la memoria Sí Canta ¿Cómo dice? Canta Y dale la bachita ¡Mamá! Seguile sin límite de la caridad que se distingue, y lo máximo que no llego a ti. Estaban en el estero, cuando llego el sobrilote, y estaban en el estero, cuando llego el sobrilote, pidiéndole su palpado, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta seguido el sombrero, que hasta seguido el sombrero, y dijo a su compañero, cántale fuerte, cántale fuerte, dice. En ese caso es Wink, la coche. ¡Otra vez! ¡Otra vez! En ese caso es Wink, la coche. Suéltala. Con un huracán famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. La boda la celebraba, allá por la rumorosa. ¡Otra vez! ¡Wink, Wink! ¡Ese le canso ahí! 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 ¡Así va a ser! Ya estaban en el estado, con el pollo y llevó el sopilote, ya estaban en el estado, con el pollo y llevó el sopilote, pidiéndole su palpado, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta seguido el sombrero, que hasta seguido el sombrero, y dijo a su compañero, ¡Otra vez! ¡Se casó el fin de la noche! Nuevamente vámonos organizando, todos viendo hacia la cabina de audio, todos viendo hacia la cabina de audio, todos viendo hacia acá. Vamos a hacer lo que dice la canción, ¿ok? ¡Venga! Vamos agarrando a la quinceañera, vamos agarrando a la quinceañera de la cintura y vamos a hacer una rueda grande, grande. ¡Vamos en la fila, en la fila! ¡Vámonos! Recuerda que para el crucear, para eso, de poder sermoso, ¿verdad? ¿Ves? ¡Ven! ¡Haz las fotos, de fotos! A la fila, en la fila, en la mar, una mar, una hija y vuelva a ser, por delante, durante, durante, atrás, se quedará. Una mexicana que fruto vendría, y una chava que no me lo no sentía. Una mexicana que fruto vendría, y una chava que no me lo no sentía. ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.